La constructora Odebrecht reconocerá pagos ilícitos en cuatro proyectos más. Esta semana el Ministerio Público prepara nuevos reconocimientos de culpabilidad de la compañía, según informa Perú 21. La responsabilidad delictiva estaría en el proyecto de irrigación Olmos, el proyecto especial Chavimochic en La Libertad, la ampliación del sistema de agua potable en Loreto y la carretera Tingo María-Aguaití en Huánuco. La suma que Odebrecht habría pagado por obtener esas obras ascenderían a dos millones de dólares, según las planillas de la caja de sobornos de la constructora. Además, en el sistema para manejar las operaciones existen nuevos codinomes con referencias a dinero asociado a estas obras.